Aquí tenemos un poquito de esta masa, miren, de maíz, ya viene preparada a lo que nos vamos a aventar aquí, miren, vamos a anchar en esta vasijita, vamos a echar medio kilo, miren, la mitad de lo que está de contenido de esta bolsita, así más o menos, miren, vamos a añadir agua caliente, miren, vamos a ir añadiendo poco a poco, a como se vaya ocupando, está muy caliente, miren, el agua está hirviendo, vamos a ayudarnos con esta cucharita por lo pronto, ahorita vamos a tener que meter la manita, pero bien limpia, no, ya se la saben, ahí le vamos a añadir otro poquito de agua porque nos está pidiendo, otro poquito, hay que lavarse bien la mano, miren, y pues quemarse tantito, miren, tienen que ir amasando así más o menos, bueno, miren, aquí la masa ya nos quedó, miren, aquí la vamos a dejar tantito, ahorita vamos a aventarnos lo que sigue, miren, se acuerdan los chicharroncitos que hicimos en salsa verde en la casa, aquí nos quedaron unos poquitos y ahorita vamos a hacer algo con ellos también, miren, vamos a calentarlos y ahorita vamos a hacer algo espectacular, aquí en la ramada de Luisol, aquí en la ramada de Luisol no hay fallas, aquí vamos a agarrar un puñito de la masita que amasamos, miren, y hay que hacerle así, y aquí vamos a venirnos, aquí en la placa, miren, con la ayuda de esta bolsita, la vamos a poner en el puro medio, y vamos a poner la otra parte de la bolsa, vamos a bajar, y le vamos a dar, más o menos, con puercita, miren, que nos quede así, y la vamos a voltear, para darle otro poquito, miren, y aquí le vamos a poner poquito chicharrón, miren, en salsa verde, así mero, y un poquito, y un poquito, de queso chihuahua, miren, y posteriormente vamos a taparle, así, miren, primero, con ayuda de un tenedor, miren, vamos a sellarla aquí así, esta nos va a salir bien gordita, y así nos queda esta empanadita, que posteriormente van a ir para el aceite, con la ayuda de esta palita, aquí la vamos a dejar en el aceite, miren, vamos a hacer otra, de carnita molida ahora, de la que amantamos ahorita, y la vamos a dejar, a este la vamos a dejar del guiso que nos amantamos, miren, carnita molida, con vegetales, y también, su porción de queso, y vamos a cerrar, igual que la otra, así mero, y vamos a sellar aquí con el tenedor, miren, venganse, a esta le vamos a dar vuelta, y así sucesivamente, pónganse trucha ahí, van a ir agarrando dos, tres tips aquí de su compa Luisone, eh, y pues miren, para que vean lo que le dije en el video anterior, aquí, vente por allá hijo por favor, aquí lo echamos a andar con leña, miren, en el video que hicimos en el río, en el pescado, lo pusimos con el soplete, con el quemador, salalo, entonces aquí, a la ramada, lo echamos a andar con leña, por eso es que este aparato es híbrido, esta ya mero está, voy a hacer otras, para aprovechar lo caliente del aceite, bueno aquí vamos a echar otra, y vamos a sacar estas, que ya están, miren, aquí las vamos a poner arriba en el escurridor, miren, ahorita van a ver que sabrosas quedan estas empanaditas, de guisos, miren esta es la ultima bola, que nos vamos a aventar aquí miren, esta va a salir mas gordita, porque la ultima bola era, tenía mas masita, esta mas grande, esta mas grande, la ultima va a salir de, de este guiso de carne molida, que no samentamos, esto va a llevar mas que eso, porque, esta mas grande, miren, aca esta mi compa ferro miren, esta llavazo, vamos a agarrar dos vamos, nos la vamos a rifar yo quiero una de picadillo y otra de chicharrón en salsa verde vamos a ver si le atiné bueno, vamos a ver vamos a partir esta a ver si tuvimos suerte esta es de picadillo y a ver esta aquí si la atinamos aquí miren poquita sal y limón a nuestra ensaladita esta calluchita las ramas son de gusto en familia conchevero miren pues ya el panorama tan hermoso que nos regala la madre naturaleza miren el halo está feliz a gusto miren y con nuestras herramientas miren que nosotros hemos creado con nuestra propia acá y allá la ceibola miren me acaba de echar hojas me acaba de florecer me tocó hacer la florecita lila y bueno miren ahora me tocó grabar a mí este pedacito miren que chula familia conchevero como salieron las gorditas rellenas aquí está mi abuela miren se las presento mi abuela hermosa la chepina ahí está mi compadre como salieron las gorditas rellenas también buena a ver sabrosa es que tú me enseñaste pues cocinar hija como salieron muy buenas vieja ristísima mi abuela que huele compa ferros y señora va llegando muy deliciosas es todo aquí viene me gusta en la ramada miren ahí está todo el cachivachero como salieron la empanada lalo todo bien ay